¡Candy! ¿Qué estás haciendo? ¡Terry! ¡Hola! ¡Terry! ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que le estoy enseñando a Candy a cómo besar. Pero si tú quieres, pequeño, ¿le puedo enseñar cómo tener bebés? ¡Ay, Albert! Yo me asusté mucho, pensé que estaban haciendo algo malo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se te ocurre, Terry? Y, además, bueno, estoy enseñándole a ella porque a ella le falta mucha experiencia. Bueno, como te seguía diciendo, mi pequeña pecosa, entonces tienes que unir los labios así sensualmente, muy despacio, para que puedas llegar al clímax. No te preocupes, Terry, porque Terry ya apagó la luz. Bueno, Albert, eres el mejor experto. Y, bueno, ¿y los besos de lengua cómo se dan? Bueno, pequeña. Primero, debes acercarte un poco más a mí, pequeñita.